Son cerca de 180 metros de tubería, se metió una parte, pero el constructor pues se fue, no terminó la obra y ya se lo hicimos a ver a la señora delegada, Sandra Hernández, y nos comunicó que pues ella va a hacer las gestiones ante la oficina de planeación de la Secretaría de Educación para que se resuelva el problema lo más pronto posible. Ahorita estamos bien, o sea, hay fluidez en el drenaje y todo, se metieron algunos tubos nuevos, pero sí necesitamos que sea rehabilitada totalmente la red de drenaje porque vamos a iniciar también con la renovación del equipo de los sanitarios, tanto de las mujeres como de los hombres, de los dos turnos, y pues ya va a haber más fluidez, va a haber más, va a tener más trabajo pues la red de drenaje, entonces necesitamos que esté completamente restablecida. ¿Cuántos fueron los metros que se cambiaron? Se cargaron, se cambiaron cerca de 120, sí, ahorita nos faltan como unos 60 metros nada más, en la parte que nos falta es la parte que menos carga tiene, pero si es necesario que se haga todo bien porque usted sabe que trabajo bien terminado pues es el que dura años, ¿no? Y trabajo a medias pues nos puede volver a dar problemas. ¡Gracias!